Hola que tal, son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez vamos a ver las últimas filtraciones, bueno las últimas dos filtraciones que no hemos abarcado en el canal Son muy pocas así que terminaremos muy rápido Y como les prometí, luego sacaré el video de las cartas de NPCs que hay Comparando con las cartas de NPCs que salieron cuando salió Sextal Para ver que arquetipos nos vamos a encontrar en estos primeros meses de Arc 5 Así que no olviden activar la campanita al lado del botón de la suscripción Para no perderse de ese video cuando salga Vale entonces empecemos con las filtraciones de esta vez Primero tenemos lo del portal de Duke Devlin, no tan filtración porque ya sabíamos de las noticias Ya en unos días ya estará disponible y los que no tengan a Duke Devlin Ya habrá misiones permanentes para poderlo desbloquear A menos que le hagan falta cartas podrán ahí sacar sus cartas Y recuerden si necesitan decks de farmeos ya sea para el personaje en sí, para sus cartas O para el tablero, en el canal podrán encontrar todos esos videitos Luego tenemos un poco de ID's Por cierto saludos al Kiru en el Discord que fue quien pasó toda esta información Tenemos el ID de la celebración por el 25 aniversario del juego de Yu-Gi-Oh! en sí Bueno del manga creo que es, más bien Este si no mal recuerdo salió el día 14 de septiembre Por lo tanto esto ya está un poco atrasado Pero bueno son ID's para tableros y fundas El cual mencionan votaciones Creo que igual ya habíamos tenido unas así Unos que nos dijeron de que hey voten por algunos Creo que fue entre Mago Oscuro, entre Neos y Monstros Insignias básicamente Entonces me imagino que va por ahí la cosa Tal vez aquí sea entre Blue Eyes y Mago Oscuro Pero bueno, como dije lo raro es que ya pasó el aniversario Por lo menos debieron de haber empezado la votación justamente el día del aniversario Así que vamos a ver si lo sacan para el cumpleaños de cada Que creo que es a finales de octubre Y luego algo un poquito más interesante son los ID's de los mundos Los ID's que actualmente están dentro del juego Los cuales pues están en el orden que tenemos actualmente Diem, GX, 5DS, DSOD, el mundo de la oscura de las dimensiones Exal, Arc 5 y por último tendríamos Reigns El cual nos estaría introduciendo el último medio de invocación Que son los Lynx Así que aquí la mayoría está esperando que En realidad metan un mundo relleno entre Arc 5 y Brains Simplemente para que el juego dure más tiempo Recuerden que esto siempre puede cambiar de todas maneras Recuerden que antes teníamos un mundo en la serie 5 en lugar de COD Que era el mundo de Balandia o algo así No me acuerdo como se llamaba Y el mundo de SOD estaba planeado para después de Exal 3 Exal y Arc 5 Y bueno al final hicieron todos estos cambios De primero sacar de SOD Creo que habían cambiado el otro para que estuvieran 3 Exal y Arc 5 Y ahora ya no aparece Ojo esto no es nada nuevo Esto en realidad ya estaba desde hace muchísimo tiempo Desde hace muchísimo tiempo ya habían desaparecido dicho mundo relleno Confirmado por Random Plugs desde el 2020 Ya hace más de un año Este un gran saludo a Random Plugs Entonces tal cual como él dice Ya este orden ya estaba desde hace tiempo Prácticamente poco después de la salida de SOD Pregunta es ¿Será que lo vayan a dejar así? ¿Será que realmente tengamos como siguiente mundo el mundo de Brains? ¿O será que se las ingenien para meter un mundo relleno? Bueno ustedes que opinan en los comentarios Si creen que ya estamos listos para los Lynx Luego luego de la salida de Arc 5 prácticamente Bueno un año después de la salida de Arc 5 ¿O si creen que deberían de dejar un poquito más de tiempo Para que por lo menos los péndulos puedan hacer algo? Me estaré ayudando en los comentarios Como dije este iba a ser un video rápido Ya luego sacamos el análisis de las cartas de NPCs No olviden suscribirse al canal para no perderse de ese videito Y por mi parte sería todo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó Y nos vemos en la próxima Bye bye